Tenemos que conversar tú y yo, hombre a otro. No, 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 ¿qué me estás tocando? Aquí algunos se harán los muy machitos. ¿Cómo que está enamorado de mí? ¿Qué te pasa? A mí me pasa, está obvio. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Si yo digo que Carolina se interna, se interna y se acabó. Suéltame. Y otros... descubrirán sus oscuros secretos. Amparito no murió como todo el mundo cree. ¿Por qué me estás diciendo eso? Pregúntele a él. Pregúntele a su padre qué fue lo que pasó esa noche. Señores Papis, acercándose al final. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.